En este vídeo os voy a enseñar los secretos del episodio 59 de Skibby the Toilet, secretos que a lo mejor prácticamente nadie ha visto y también vamos a hablar sobre algunas teorías locas que os tengo que mostrar de lo que podría estar pasando en el episodio 60 de Skibby the Toilet que es el episodio de comienzo de temporada, ya que acaba de subir The Fuck Boom el episodio completo de la temporada así que el próximo episodio, el 60, será una nueva temporada y por eso mismo en este vídeo os voy a enseñar algunas teorías de lo que podría estar pasando en el próximo capítulo, ya que la TV Woman nos está ocultando algo y los televisores también nos están ocultando algo ya que tampoco han aparecido en esta victoria del episodio 59, así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a hablar de todo esto, además de los secretos que nadie ha visto de este capítulo por cierto chicos, no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo para no perderos ningún vídeo del canal y por supuesto dejarme en los comentarios vuestras teorías de lo que pensáis que puede pasar en el episodio 60 y también dejarme en los comentarios lo que pensáis que están tramando los televisores y TV Woman cuando veáis el vídeo completo ya que ahora lo vais a entender y también no olvidéis suscribiros con la campanita activada ya que estamos a punto de llegar a los 50.000 suscriptores y la verdad que le agradezaría un montón si te suscribes con la campanita activada que no cuesta nada. Ahora sí, vamos con todo lo que os tengo que mostrar. Lo primero de todo es el mayor secreto del episodio 59 de Scribili Toilet para poder encontrar este secreto tenemos que ir lentamente viendo el episodio detalle a detalle ya que al principio del episodio podemos ver básicamente como un cameraman está yendo a salvar a otro cameraman intentando acabar con un Scribili Toilet, bueno de hecho acaba con este Scribili Toilet el cual estaba atacando a ese cameraman pero aquí hay una cosa que nos hemos perdido y es que justamente cuando está ocurriendo esto podemos ver que mientras el cameraman está llegando a salvar al otro cameraman podemos ver que en la parte izquierda de este episodio se puede ver un coche blanco y detrás hay una persona seguramente puede ser el agente 07 o incluso puede ser el mismísimo Dafuk Boom quiero que me dejéis en los comentarios quién pensáis que puede ser este agente pero lo que más me intriga es que este agente lleva bastantes episodios vigilando a los titanes y vigilando a todos los cameraman, ¿vale? Este agente apareció en el episodio anterior y ya sabemos que este agente, esta persona o si es el propio Dafuk Boom, pues puede teletransportarse, ¿vale? puede ir de un lado a otro en el momento en el que quiera y todavía no sabemos qué nos está ocultando y qué es lo que quiere averiguar o qué es lo que está haciendo en todos los episodios ocultándose pero podemos ver que aparece justamente ahí y después desaparece en cuanto pasa un frame más del episodio, desaparece sinceramente no sé qué pensar de este personaje, no se sabe aún al 100% quién es ya que podría ser un personaje como por ejemplo el agente 07 o podría ser el propio Dafuk Boom aunque de momento no se sabe pero hay muchas teorías de esto y este es el mayor secreto que podemos ver en el episodio 59 ya que poca gente se ha dado cuenta de esto pero básicamente yo creo que ha aparecido al principio del episodio y después ha desaparecido porque se ha dado cuenta de que han ganado los Cameraman y los Speakers ya que pues realmente lo tenían bastante fácil con la alianza de los dos titanes y por eso mismo se ha ido pero aún falta algo más algún detalle o algún secreto que nos oculta esta persona pero bueno, seguramente lo sabremos en los próximos episodios ya que Dafuk Boom ha confirmado que la serie no va a terminar pronto y que aún queda bastante ahora vamos con lo que nos está ocultando la TV Woman y lo que nos están ocultando los televisores ya que realmente es lo que más me ha sorprendido del episodio ya que en teoría son unos aliados de los Cameraman y los Speakers sí que es verdad que no tienen tan buena relación entre ellos como por ejemplo la relación de los Speakers y de los Cameraman es una muy buena relación pero la relación con los TV son realmente pues una relación un poco más por así decirlo estricta pero aún así son aliados y me ha sorprendido que los televisores no hayan aparecido en este episodio final bueno, episodio final de temporada en esta victoria y me ha sorprendido que la TV Woman tampoco aparezca y eso me ha llamado bastante la atención porque no se están ocultando cosas seguramente en el episodio 60 veamos un episodio dedicado a los televisores incluso podríamos ver una especie de escena donde la TV Woman lleva a su laboratorio a el Cameraman de Estapacaños al cual rescató en el episodio 57 parte 2 y le salve la vida o incluso le ponga nueva tecnología y le ponga un nuevo arma un nuevo de Estapacaños mejorado y seguramente expliquen más cosas de hecho yo creo que realmente los televisores aunque sean del bando bueno no se están ocultando cosas y son realmente bastante misteriosos porque yo creo que es el bando que más misterioso es por ejemplo podemos ver como el Titan Speaker le da la mano y tiene algunos gestos que pues hacen ver que realmente es amable podemos ver que los Cameraman siempre que termina un episodio bien es decir que han ganado levantan el pulgar y pues se felicitan entre ellos pero los televisores son bastante oscuros es decir no tienen ningún tipo de expresión sí que es verdad que la TV Woman ayudó al Titan Camera a desinfectar al Titan Speaker pero aún así realmente son bastante oscuros y creo que nos están ocultando algo quizá quieran controlar al Cameraman de Estapacaños o quizá quieran traerle de nuevo a la vida es decir salvarle pero para metérselo como infiltrado a los Cameraman es decir intentar hacer que el Cameraman de Estapacaños vuelva con su gente es decir con los Cameraman pero que le hayan implantado algo para poder ser una especie de espía para los televisores y que los televisores puedan ver lo que quieran escuchar lo que quieran de los Cameraman y de los Speakers y a partir de ahí hacer cualquier cosa sinceramente es una teoría bastante loca pero podría pasar ya que se están filtrando bastantes cosas en el Discord oficial de TheFuckBoom el Discord privado y una de ellas es que posiblemente en la próxima temporada veamos un nuevo bando y un nuevo enemigo así que yo creo que los televisores pueden estar tramando algo bastante importante y quizá tengan algo que ver con estas novedades que se vienen en la nueva temporada y en el episodio 60 así que chicos espero que os haya gustado reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo del canal ya sabéis de que la última teoría que os dije has acabado cumpliendo y las otras dos teorías que os dije de los episodios anteriores a este también se cumplieron así que realmente las teorías que estamos diciendo van bastante bien y esta realmente es bastante loca pero creo que puede pasar y creo realmente y firmemente que los televisores no se están ocultando algo y que TV Woman también no se está ocultando algo pero bueno chicos dejadme todo lo que queráis en los comentarios vuestras teorías también en los comentarios ya que los estaré leyendo todos y seguramente saldréis en un próximo vídeo así que chicos ahora sí espero que os haya gustado suscribiros a mi canal con la campanita activada me despido un saludo adiós gracias gracias Gracias.